¿Qué tal mi gente? Tremendo error de Daniel Sancho, que le puede costar la pena de muerte y es que desde que empezaron los juicios no para de merecer la pata, sino él, los quienes lo están asesorando realmente, al menos desde mi punto de vista. Así que si os parece, vamos a ver cuál sería ese error que ha cometido y también vamos a ver unas declaraciones del día de ayer que nos transmite El País, en el cual Juan Gospina, abogado de la familia Rieta, bueno, deja claro lo mismo que dijo el otro día Carmen Balfagón, no va a haber acuerdo, no puede haber acuerdo entre las dos partes, o sea, esto lo tienen que dirimir un juez y bueno, puede haber un perdón por parte de Daniel Sancho y que la familia lo perdone, hasta ahí de acuerdo, pero que no hay nada que se pueda llegar a un acuerdo ni económico ni de ningún tipo, ¿no? Así que nada, si os parece mi gente, vamos a comenzar la extraña confesión de Daniel Sancho, según vamos a ver. Está saliendo a la luz las primeras declaraciones, digamos, que él hizo con respecto a Edwin Ojo, 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 esto desmonta su defensa, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto desmonta su defensa. Este para mí es el gravísimo error de todos los que está cometiendo, yo creo que este, más que lo de si era la intérprete en inglés mejor que la española y si se quiere anular la confesión inglesa, pero para mí este es un error garrafal, no sé si os fijáis, todavía creo que os aparece ahí en la pantalla, ¿no? Golpee la cabeza de Edwin contra el lavabo, primeramente, no se dio sin querer, vale, pelea fortuita, la pega contra el lavabo, no sabemos con qué intención, en teoría no es para matarlo, según él, simplemente para, en fin, pelear con él. Ahí perdió el conocimiento, noté que había mucha sangre en el suelo, ahí podía haber llamado a las ambulancias o a la policía, oye, se me ha ido de las manos ayudarme que está vivo, pero no, aquí es donde viene el grave error y ahí me detuve una hora hasta asegurarme porque él quería asegurarse de que muriera. En esa hora podía haber pensado, oye, se está muriendo, lo puedo ayudar y sobrevive y no ha pasado nada, es una pelea, a lo mejor no pasa nada, incluso el propio Edwin al final le pido perdón y yo qué sé, y me perdona, ¿no? En fin. Luego utilicé cosas que había comprado para desmembrarlo, claro, es que había comprado cosas para desmembrarlo, es que estaba premeditado, o sea, es que la primera confesión no da lugar a duda, para nada, o sea, deja clarísimo lo que hay. Yo para mí, es un error garrafal, pero al final es su propia confesión la que lo mete en la cárcel y la que lo va a enjuiciar como pena de muerte. cosas que había comprado para desmembrarlo. Hasta aquí todo parece normal, una explicación habitual, sin embargo, poco después aparecen expresiones extrañas, por ejemplo, a la hora de especificar cómo y dónde se deshizo de los restos del colombiano de Buenarrieta. Daniel lo cuenta de manera muy poco frecuente en el relato de un acusado. Ajá. Esto ya son cosas que, bueno, podemos hilar fino y tal, pero sí que es cierto que es raro que sepa la zona, el área, el distrito, los nombres en tailandés. Él dice que no entiende tailandés, pero yo lo veo que memoriza y se acuerda de todos los nombres que vamos a escuchar a continuación. Ya no solo de las áreas, de los distritos, de todos, o sea, casi uno no conoce los distritos de su propio pueblo o ciudad, cuanto más si te vas a Tailandia, ¿no? Con nombres raros y demás. Dice que no sabe tailandés. Yo incluso hasta dudo que no sepa tailandés. Es normal que un acusado extranjero que acaba de confesar especifique área, distrito y provincia. Y más en esto... Ya Rodolfo Sancho dijo que le encanta Tailandia, que la conoce a la perfección, que le encanta su cultura y... Es raro, ¿no? Que lo sepa todo, todo, todo de Tailandia. Pero comento. A Daniel le hacen una pregunta. ¿Entiende el tailandés? ¿Necesita un traductor? Daniel responde al parecer una vez más de forma bastante inusual. No entiendo tailandés. Necesito un traductor al inglés. Quiero que sea concretamente la señora Pimpaporn. Vamos, dentro de cinco minutos me preguntáis que si se llama Pimpaporn o Pampopí y no me acuerdo ni de una cosa ni de la otra. O sea, increíble acordarse. Bueno, aquí está confesando que quiere una traductora en inglés, no en español. Y tiene que ser exclusivamente esa señora y se acuerda hasta del nombre. Yo creo que en su vida estaba más habitual Tailandia y su cultura más que otra cosa. O sea, se la conoce al dedillo. Según el relato policial, Daniel Sancho especifica el nombre de una traductora. ¿La conoce previamente? Un nombre en tailandés. Nada habitual. Difícil de recordar. Pero hay más. A la pregunta. ¿Necesita usted un abogado? Y otra vez la respuesta de Sancho. Es difícil de creer. No tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora Chuchilla Promrak. Con número de licencia 556 barra 2023. Estoy satisfecho con este abogado. ¡Guau! O sea, ¿quién se acordaría de señora Chuchilla? Yo porque lo estoy leyendo. Promrak. Y además se acuerda de la licencia 556 2023. Otro nombre difícil de pronunciar y su licencia. ¿Quién sabe ese dato? Con todo declara además que está contento con su trabajo. Además, al preguntarle si tenía algo más que añadir, Sancho dice que sí y comienza a detallar a dónde había llevado a la policía para reconstruir su crimen. Solo unos ejemplos de una confesión que según fuentes jurídicas tailandesas no es nada habitual. Tanta literalidad, tan poca espontaneidad y naturalidad justo horas después de confesar un crimen tan macabro. O sea, impresionante. Impresionante esto. Y bueno, vamos a pasar al siguiente clip. En este caso, Juan Gospina, el abogado de la familia Rieta, que bueno, hace unas declaraciones en las cuales deja claro que no se va a llegar ningún tipo de acuerdo con respecto al vídeo anterior que hemos visto. La verdad que flipante que él mismo se esté pisando. Sí, yo sé que está siendo asesorado, pero él mismo se está pisando y están intentando defender lo indefendible de una forma muy costosa porque es increíble. Y con sus propias declaraciones intentándolas cambiar, lo único que hace es entrar en controversia y esto los jueces lo ven siempre como a una mentira, evidentemente. Por nuestra parte no hay ningún acuerdo, no hay ninguna negociación, no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones. Lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia estoy convencida, convencido que aceptaría ese perdón. Ojo, aceptaría el perdón a modo privativo, ¿no? De oye, te pido disculpas, os pido disculpas de verdad, lo que hice estuvo fatal, pido un perdón, ¿no? Por escrito, evidentemente no en persona. Y bueno, lo aceptarían como personas religiosas que pueden llegar a... Bueno, ya dijeron los padres que ellos no iban a perdonar, ¿no? Darlene dice que sí, que perdonaría, pero evidentemente no... Le dolería y seguiría, evidentemente, pues fastidiades por vida, pero que sí, por tema religioso podría llegar a perdonar, seguramente, algún día. Pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita. Y ahí es que además poco pueden hacer ello. O sea, por mucho perdón que pida y tal, los jueces... Ahí... Juanco no tiene nada que ver el abogado, o sea, el acuerdo que lleguen abogados entre sí. Aquí hay un caso que se ha puesto sobre la mesa y tienen que tomar una decisión, o sea, independientemente del pacto al que puedan llegar de alguna manera, ¿no? Lo que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón. Él tiene que reconocer también el asesinato con permitación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria y lo único que se está pidiendo es justicia y lo que conforme a derecho nos corresponde. Por lo tanto, no hay ninguna negociación, el dinero no va a traer a la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia. Lo que está buscando la familia es que haya una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sánchez. Otra cosa, pues puede ser. No obstante, desde el primer día tienen claro qué es lo que quieren para Daniel y no cabe acuerdo. Posible. Y el conocimiento de cómo se actúa allí es muy diferente a cómo se actúa en nuestro país en relación al respeto que hay que tener a la autoridad judicial. Por lo tanto, nosotros podemos matizar y reflexionar que estamos convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación. Todas las testificales... Bueno, nos ha venido al dedillo el primer vídeo que hemos visto, que yo creo que deja las claras, que estaba esperando que muriera, que él le dio contra el lavabo y no se dio sin querer, que por muy fortuito que sea, oye, se te puede ir la mano en un momento caliente, te estás peleando, pero has tenido una hora de prudencia de reflexionar y decir, tío, que a mi amigo le partió la cabeza. Voy a llamar a un médico, que hay mucha sangre. Pero no, no, se quería asegurar de que estaba muerto para desmembrarlo con las cosas que había comprado, porque lo tenía pensado. Si es que él mismo lo dice. O sea, es que está claro. Se están desarrollando con absoluta normalidad en el sentido que están viniendo a ratificar lo que habían dicho anteriormente en sede policial y no estamos encontrando ninguna sorpresa, ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la Fiscalía y como consideramos nosotros que fue. Que Daniel Sancho acudió a Tailandia días antes de cometer este atroz crimen con la premeditación y con la intención de acabar con la vida de Dubinarrieta. Guau, yo creo que más claro el agua. Mi gente, esto es lo que tenemos. La verdad que error increíble de Daniel Sancho en sus primeras declaraciones que salen a la luz. Luchar contra la propia confesión, por más que se intente anular, encima para colmo, se intenta anular cuando realmente ya sabemos que es complicado porque, claro, se intenta anular porque está en inglés, pero es que él acepta a la traductora inglesa en el juicio. De hecho, es la que va a tener, ya está hablado. Usted, señor Sancho, quiere tener, pues hasta final del último día de juicio, usted va a tener a esta traductora en inglés. O sea, que es que está totalmente pillado, pilladísimo, diría yo. Mi gente, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestro comentario. Un saludo.